Continuamos con el ejercicio 57, en el que vamos a completar la secuencia de reacción que nos proponen aquí. Partimos de la ciclohexanona y en un primer paso vamos a obtener ciclohexanol. Por tanto, debemos reducir la ciclohexanona. Esto lo hacemos con NABH4. NABH4, el borohidruro de sodio, en un medio prótico como etanol, agua... A continuación, el alcohol obtenido lo tenemos que reemplazar por un cloro. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, con el SOCl2, SOCl2 en piridina. Hay que darse cuenta de que este reactivo solo vale para alcoholes primarios o secundarios, porque transcurre mediante un SN2. Por tanto, solo alcoholes primarios o secundarios. Y aquí lo tenemos más difícil, porque hay que añadir cadena carbonada. Tenemos que aportar esta cadena. Por tanto, podemos hacer una pequeña retrosíntesis, rompemos por ahí, y el carbono que tiene el OH, este carbono que tiene el OH, viene de carbonilo. Por tanto, va a venir de metanal. Y el carbono, este de abajo, que no tiene OH, rompemos siempre el enlace vecino al carbono del OH, al alcohol, ese carbono de abajo va a venir de un órgano metálico, bien de litio o de magnesio. El órgano lítico y el metanal se van a combinar para dar este producto. Por tanto, tenemos que hacer, aquí necesitamos unas etapas, tenemos el compuesto con el cloro, le ponemos 2 de litio en éter, para formar el órgano lítico. A continuación, atacamos al metanal, este enlace carbono-litio muy polar, con delta-menos en el carbono, delta-más en el litio, ataca al carbono polarizado positivamente del metanal, la carga hacia el oxígeno, todo esto por supuesto en éter, y así obtenemos nuestro producto CH2 o menos LI+. Este va a ser el enlace que se ha formado, enlace carbono-carbono. Y por último, añadimos clorhídrico acuoso, se va al medio como subproducto LICL y obtenemos el compuesto deseado, el alcohol. Bien, como vemos, este paso no es una etapa solamente, sino más etapas. A continuación, oxidamos el alcohol, alcohol al dehido. Esto lo hay que hacer con el clorocromato de piridinio, disuelto en diclorometano, el PCC en diclorometano, para que el alcohol primario oxide al dehido y no nos pase ácido carboxílico. A continuación, a partir del al dehido vamos a obtener este producto. Vemos que este carbono, el carbono carbonilo, es este carbono de aquí, que se ha convertido en OH, porque aquí aparece el ciclo de 6. Y tenemos que formar un enlace, este enlace que tengo aquí subrayado, es el enlace que hay que formar. Y para ver qué reactivos debemos utilizar, podemos romper por ahí. El carbono que tiene OH deriva de carbonilo, por tanto es el aldeído que tengo aquí arriba. Y este carbono de aquí, el que no tiene OH de ese enlace carbono-carbono, viene de un órgano metálico que llevará de cadena un benceno. Y aquí nos va a llevar un Mgbr o un litio, lo que más nos guste. Este órgano metálico atacará al carbonilo, carga hacia el oxígeno, que después de una etapa de agua ácida se protonará y se convertirá en el alcohol. Por lo tanto, primero ponemos el bromuro de fenilmagnesio como reactivo, disuelto en éter, y de segundo paso añadimos una etapa de clorhídrico acuoso para protonar. Y ya estaríamos aquí. Y bueno, para terminar nos hace falta simplemente una oxidación de un alcohol secundario acetona, que lo podemos hacer con Jones, trióxido de cromo, con sulfúrico acuoso, por ejemplo. Es un reactivo que nos permite oxidar el alcohol secundario acetona. Y de esa manera ya tenemos completa la secuencia de reacción. Bien, en el próximo vídeo continuamos con el ejercicio 58, en el que nos pide proponer una síntesis del 1-fenil-2-propanol partiendo de benceno y de propeno. Bueno, puedes coger lápiz y papel y hacer un pequeño esquema a ver si logras hacer esa conversión. Cuéntame en los comentarios, dime a ver si has logrado resolverlo.